el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show bueno aquí estamos así somos y así seguimos como bueno en vivo totalmente en vivo en este bloque déjame ver cómo yo desarrolló sí becán dime con coño baturra vea mía dios mío protege dios mío mándame para political o mándame para finanzas con humor para recetario con estas baturras dios tiene que escuchar en oraciones me voy a me voy a poner de ropa yo me has dañado a mí sí que yo no era así que yo me he vuelto afinadora en chinchadora es una buena dupla no no es que nadie ha dañado a y ustedes se entienden me dicen y que yo no sigue el bloque me dicen yula y tú eres robert mujer de qué no porque hay otro bloque y yo no sé por qué otro bloque que a dónde quiere llegar baturra oye al otro por dónde va ahora ahí no estoy mida soldadón soldadón de un moro un moro con yuca se comió sandra de por dios dios mío gracias por trabajar en este programa esto ha sido una bendición dios con tus baturras dios el equipo más orgánico de la radio esa frasecita metiéndola al bloque ay otra vez sí otra vez porque esos piquis se tiende es verdad qué pasó voy a proceder legalmente lo anunció aquí que me convencieron voy a proceder para desmascarar a personas claro que te apoyo yo no voy a hacer nada con eso pero te apoyo pero un amigo abogado ayer me dijo pedro lara me dijo robert muéstrame algunas evidencias cuando mostré la evidencia me dijo no 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 ya una pista notificado en varias horas lo vamos notificar y punto que yo lo voy a agarrar mi frase y me la voy a meter a tu frase entonces una cosita miren en esta empresa en esta empresa tenemos a un jefe como se llama el jefe de clásica vial ya alias a la joca real de varias negaciones santiago en santiago te amo una botaiedad doctor se levante con su apellido y la primera comenzaron a sacarte de los colores claro que tenemos de santiago nuestro jefe corta me resiente yuldi fue en febrero en el instagram de aquí robert santiago es un tipo que hay que reconocerle que aunque es muy frontal porque lo es no menos cierto es que también es un tipo que él te permite tutear lo no todos los jefes te permite tutear lo que tú vení a estar echando con el jefe bueno pues santiago como que no tiene esa barrera caro no 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 hay que decirlo si él siempre lo en ese sentido siempre ha sido como permisivo él nunca se ha montado en el personaje de que yo soy jefe y que nadie me puede responder y que nadie me puede hablar como si esto fuera una dictadura no él no es nunca ha sido así que para que ustedes vean una de las que más enfrenta o ha enfrentado santiago denis sí 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 porque el santiago de niño hemos tenido conversaciones y denis no le aplauden nada santiago me equivoco o sea temas serios algunas veces hemos hemos tocado algunos temas y porque al final de la jornada en el caso de julia tú sabes yulia y king khan uno tiene una cosa es tú a santiago le gusta que lo enfrenten o que tú le digas las cosas sí y él es de los tipos que él suele preguntarte él pregunta mucho que tú querés tal cosa aunque tenga la decisión tomada te consulta pero a mí también siempre se ha dicho que yo también le contesto a él de que soy como tú vas a tener que bajarles tú dices sí porque mi amor mira en el día de ayer sí el propósito que tú lo dices sí no es el tema en el día de ayer abran los ojitos a los radio show el número uno de la plataforma te equivoque o sea ese es como esa es esa es la sí claro es la marca la franquicia de que cobija los demás programas hay que decirlo no es un programa de radio él debería quitarle los foques radio porque no sale por radio pero bueno yo opinando para que me voten como le pondría a los foques show no lo fue que lo que sea porque no sale por radio pero debería llamarse a los foques youtube show y youtube show sigue dando idea para tener un corte ese corte si va a salir póngame ese corte allá ok idea de julai para santiago el programa debería llamarse santiago a los foques youtube show eso no viene a veces me gusta a los foques y lo voy a registrar ahorita lo voy a registrar bueno pues santiago le permitió en el día de ayer a los chicos quiénes son los que trabajan con él oh mi amor ahí está moisés está también un apellido también está al david vital y sánchez el doctor que más navíl navíl muy bueno muy bueno al y david yo lo mencioné ya falta gente no y anro continúa y continúa papi continúa y continúa papi continúa pero es lo que tú me digas sí un día en serio muy pronto dale para que para no hacer nada para no hacer nada robert dale yo lo sé que hace tiempo está ahí eso hay años yo lo sé entonces callen a sandra ya se me fue el hilo con la señora abrido que debe de bajarle a la forma como ella quiere tener como ese dimite directo con su jefe porque su jefe y cuando yo cuando fue la última vez que yo tuve un dimite directo con mi jefe hoy yo yo no he hablado con santiago y hace mucho que yo no tengo un dimite directo con santiago porque la última vez recuerdo que fue la más reciente la ola recién la más reciente fue con mi entrada a grupo de medios telemicro que él se molestó porque no lo defendí él entendió que no lo defendí y yo no me enfrente con él a nivel de que michael miguel te agarró fuera de base ahí sí 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 pero bueno para mí para mí el problema es de la aldea que viene pregúntame donde hace esquina la aldea porque en la aldea tienen un sonido yo soy fiel oyente de la aldea muy bueno cuando tú dijiste papelero lambón y lo ponen todavía no superado eso eso cuando fue la temporada pasada la robert agregaron uno tuyo ahora como es que dice el de robert yulay el papelero lambón ellos lo ponen de cada rato cuando ellos están hablando sale mi voz papelero lambón pero me encanta y sale de que lúcido maldita sea me encanta y el de magal y también voy a ser eterna bueno pues entonces concluye que tú no concluiste entonces mucho sí 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 pero a mí no me importa la señorita aquí siempre tiene menudo para responderle a santiago nunca se le queda callada verdad porque sabemos entonces parece que la señorita aquí brito también es una de las que más en el buzón de quejas de sugerencia también si ella vive como tirando la prono con él directamente parece que con otras personas genéricas que quejas genéricas o sea no es así claro si tú crees o bueno esta pregunta para cualquiera menos para caro tú crees que si de repente existiera un buzón de sugerencia acá donde los empleados sugiriéramos que alguien cancelen tú crees que el nombre de caro alguien lo incluiría mi amor sería el como el que me va a crear varios varios no todo el mundo pero varios porque aquí hay muchos programas como tú siempre ha dicho aquí hay una amplia parrilla programática y hay programas que no se sienten con ninguna intención porque no les afecta tampoco o sea por ejemplo los hediondos que tiene que ver los hediondos con caro brito navíl como va de que no hacen esquina otros programas como lo que tú ha mencionado political tú te imaginas de que de que finanzas con un humor en eso no hay gente que no están en eso entonces radio le provocó un tos tos una crisis de tos no ya me escribió alisbet mira yo no vi ni eso pero creo que ella me escribió algo ahorita sí a veces sí tú sabes que los fines de semana yo me desconecto totalmente y disfruto con mi pareja mi marido con mi hijo con mi mamá yo yo suelto todo esto claro porque de lunes a viernes es demasiado trabajo robert yo tengo derecho el fin de semana lo practico mucho el fin de semana tú tienes algún problema con eso porque si tú no haces niñiñaca tú estás grave estás oxidado prosigue dale roberas debo reconocer como tú sabes yo debo reconocer no provoquen a sandra debo reconocer que ese día ese día que hubo esa situación entre caro y santiago santiago caro lo enfrentó ahí él estaba ahí casualmente caro fue yo iba cruzando y caro fue de manera frontal dime santiago cuenta o sea que y esas son cosas que yo admiro o sea dime cómo tú estás cuéntame que lo que sí porque yo entendía que ese día él había interpretado todo de corazón te digo y creo que las compañeras también ese día me respaldaron yo no yo no yo nunca le falté respeto en mi respuesta incluso ni siquiera fue él en lo que michael dijo de santiago sino con la pregunta que me hizo al final respondí de forma general que te mira tan fijo a mí pero las córneas son mías no que me terminando por la pantalla siento como intimidado yo estaba pensando estaba pensando yo te quiero mucho a ti cariño como especial porque de verdad invita a la parte de luis un día que batalla mira pero tú estás hoy mira tú estás exquisito pero si él está diciendo que me quieren en el espacio mi amor qué bueno que te adoro permíteme decirle por ejemplo yo no conozco a luis personalmente pero la referencia que tengo de luis es que es un extraordinario caballero y todo lo que me invita para allá bebemos robo y fumamos una jucca no lo invita luis que te va a la menea llévate de mi luis luis durán llévate de mí no lo invites pero en lo que cárter no invita vamos a bañar no hay una piscinita ahí sí que te calienta yo quiero ahí hoy para la piscina y fuera para así así con roberto claro que lo ha puesto claro que sí claro que sí lo ha puesto no vamos como que yo no tú no yo no está diciendo no tú sabes que eso no eso no no voy a primero carlos va a ser la primera es una cosita yo que te tengo una gana mira mira nada te va a salvar todo el día sí sí claro me dan me dan vacaciones a veces como tú te sientes cuando tú eres tema de contenido sonó esto el mundo que lo logra y sin hacer nada porque eso es como orgánico digamos yo no lo preparo ni lo programo en ese sentido lo que te digo eso llega alguien habla de mí alguien me ataca yo respondo y ahí se forma el lío porque sale contenido de tu viaje para igual tú dices que me puede pasar tú me estás tú estás como tú estás negativo con mi viaje contenido positivo me estás echando la sal en mi viaje voy a trabajar a ganarme michelito él también manda robert pero sigue tú estás la última vez ella esperándola una cosita bueno pues anoche santiago se sometió a una especie de cuestionario sí de todo el equipo le hicieron muchísimas preguntas y ahí vi que santiago lo acusó a ellos de ser flojos de que no se le dieron no le dieron intimidados lo que pasa también es que bueno pero quiero que santiago quería el día pero ella que paga su cosa voy a ir volando y tuve viendo porque tuve de todos los vasos todo tiene alcohol no tiene alcohol está como orégano o una michelada hay le voy a echar un chin de orégano cuando la ya denis quiero que tú echa ay sí a mí me encanta denis trae una juca un día para prepararla yo tengo una aquí oye mira lo que falta una portátil yo de verdad ah pero portátil no una juca con el doctor una juca tú deberías de traerme las que te voy a robar tú tienes una juca mía devuélvala por favor la voy a robar esa juca ok pues entonces anoche en a los foques radio pues los muchachos hicieron una pregunta pero hubo una pregunta sobre caro brito como que como que no se podía quedar porque por ejemplo que le van a preguntar por mí que yo doy yo un número me permite colocar ese cortecito para para escuchar la pregunta y su respuesta no la entonación de la pregunta quizás la intención de la pregunta y luego la respuesta ok lo dije bien no preste la atención baturras que no nací para semilla escuchen escuchen hablando de los necios del edificio rojo de los talentos cuál es el talento que más se queja el que más te jode a ti que te embroma ahora mismo caro brito ya te llamo ahorita eh a mí no porque ya saben si me escriben yo lo hago a dejar en vivo por el bochichi con candy flow sí que hay que discutir con altura yo no sé dónde hay que subirse el pico de arte a discutir porque yo sé que en extremo extremo ya no va a estar hablando de mierda a los productores real estos días porque yo le he dicho a ella que ella tiene todavía en su cabeza que ella es patrona de la máxima esto no es la máxima ese es multi que tú eres patrona quítate eso de la cabeza de jefa sí usted es una persona que colabora aquí no te voy a llamar a empleada te voy a hablar colega usted es lo que tiene que sumarse al grupo y hacer lo que tenga que hacer y punto gozando ese dique patronamiento con el pecho abierto quítese eso de ahí el único jefe aquí soy yo porque se estuvo afinando ahí mientras Santiago hablaba como que yo escuchaba reacciones no yo creo que le hicieron una pregunta normal como cualquier otra que hubiera hecho su respuesta que tú estás jefiando aquí este yo no sé pero mi jefecito lindo está últimamente como sensible conmigo mira desde mi entrada de extremo ahora me salta con eso será que él está celosito pero a mí me gusta eso que él me cele como talento me hace sentir bien porque si fuera alguien que no le importara no le hiciera caso claro 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 que si así lo he sentido y en cuanto a lo de jefiando yo creo que aquí yo nunca he dado órdenes tú eres mi productor y mi jefe inmediato yo creo que yo a ti Robert nunca te he dicho tú tienes que hacer esto o aquello Chari también lo puede decir que es su esposa jamás y nunca yo le he dicho a Chari tiene que hacer esto o aquello al contrario Chari ha sido además de jefa como amigas para nosotras como mujeres al fin y femina que somos ella sí nos pregunta mucho sugerencias nosotras le hemos dado le hemos hecho recomendaciones pero tampoco nunca y Chari se lo puede decir a él que yo le he mandado o que yo le he dicho algo yo estoy aquí y acepté ese contrato que de hecho todo el mundo sabe que Santiago fue la persona que que me enamoró laboralmente por decirlo así me buscó fue él eso es verdad no le toqué las puertas en ningún momento si hubiera tenido que tocarte las puertas también lo hago porque no y cuando decido trabajar junto contigo yo creo que nos reunimos pusimos las cosas bastante claras entiendo también que no se te puede olvidar que uno de tus pedimentos Santiago fue que no me sintiera ahora como cohibida con muchas cosas que no lo bajes yo necesito que tú seas el talento y la figura que tú siempre has sido frontal frontal directa esa es la cara que yo quiero hacer el edificio rojo y eso es lo que yo he hecho siendo frontal siendo directa ahora bien tú tienes mi teléfono tú sabes que las veces que tú me has llamado tienes mucho que no me llamas pero las veces que tú me has llamado te lo cojo sin timbrar dos veces adelante exacto así que en cualquier momento que tú sientas algo o que tengas una incomodidad conmigo como empleada tú lo puedes hacer pero entiendo que yo no doy órdenes aquí siempre he dicho que soy una empleada incluso te he agradecido la oportunidad un sinnúmero de veces y quiero que sepas también que el día que yo tenga que irme si Robert que tenga que irme yo por mi propia cuenta o que él o la directiva lo decida yo siempre te voy a agradecer esta oportunidad siempre siempre no, no, no cero es para que él lo sepa y no se me vea como una persona desagradecida pero que quede claro yo aquí no mando a nadie no mando a las compañeras si he sido abanderada y lo sabes y mis compañeras también de que me gustaría yo anhelaría de que se trabajara con armonía que pudiéramos respetarnos no hay armonía espérate escúchame no digo que no la haya yo siempre quiero eso que entre nosotras hay armonía que nos respetemos que no nos pongamos sobrenombres porque yo entiendo yo, yo, yo que no hay necesidad pero como tú dices y dicen todo esto es un show hay cosas que para hacer un show no se necesitan en mi caso personal lo que yo pienso yo no me siento bien poniéndole un sobrenombre Yulay o maltratándola a menos que Yulay me falte respeto yo que siempre he sido contestataria le puedo responder pero no es la idea señores vamos a pelear con lo de afuera vamos a atacar lo de afuera vamos a defender una con otra pero por qué pelearnos entre nosotras comernos viva entre nosotras yo entiendo que no hay necesidad ahora nunca he mandado a mis compañeras ni me he creído jefe ahí están también los técnicos cuando yo les he faltado respeto a ustedes o les he dicho que tienen que hacer algo jamás así que yo creo que hay una mala interpretación o hay un chimesito raro por ahí no está Wilson afinando ay no es que Wilson ya es un caso perdido el pobre sí hombre es que él dijo porque yo no escuché yo no escuché mi hermano yo no escuché yo no le escuché claro tú escuchaste que dijo yo no lo escuché pero una cosita lo voy a poner no lo voy a poner batería y reggaetón yo estoy pensando ahora así así yo casi no pienso tampoco ni hablo aquí oye que yo habré comido tengo un hambre del coño vamos a poner vamos a poner para que escuchen de hecho además Víteli se rió raro hablando de los necios del edificio rojo de los talentos cuál es el talento que más se queja el que más te jode a ti que te embroma ahora mismo caro breto ya te llamo ahorita a mí no porque ya sabes que si me escribes yo lo voy a dejar en V por el bochinche con candy flow sí que hay que discutir con altura yo no sé dónde hay que subirse el pico de arte a discutir porque yo sé que en el extremo ya no va a estar hablando de la mierda a los productores estos días porque yo le he dicho a ella ¿qué significa estos días? ¿qué es estos días? ¿qué es eso? no, él dijo que si ya te llamó esa fue la parte de Wilson que yo escuché y que en estos días termina el video para escucharlo porque tú lo dejaste ahí mira, yo a él lo respeto tanto que cuando yo iba no, no, no a Santiago ahora que menciona de extremo a extremo que yo recuerdo cuando iba a tomar mi decisión él lo sabe yo lo llamé le dije mira eso no lo dice eso no lo dice él dilo te llamé y te dije me están proponiendo entrar de extremo a extremo ¿qué tú crees? ¿qué tú piensas? no, no te molesta y me dice él no, nada dale, rompe apota bien, perfecto pum, colgué ciertamente tú le escribiste a Chario y le llamaste ¿de qué? él dice a mí no a Chario no, porque a mí se me preguntó que cómo yo me sentía no, no, pero se refiere a ayer o antes de ayer exacto, exacto ah, ya, ya, perfecto que cómo yo me sentía con lo que había pasado con el altercado con mi compañera con Candy yo le dije mira, yo si hay que hacer un show que yo tenga que contestar o que tenga que discutir con alguien yo lo he hecho ¿con quién yo lo he discutido, Robert? con un sinnúmero de gente pero yo sí soy en ese sentido centrada que yo para yo discutir o decirte algo, Yulay yo te lo puedo decir sin necesidad de decirte vulgaridad de mala palabra ni de sin descalificar sí, ni tampoco exaltarme mucho yo le dije a ella mira, yo lo único que quiero es que no se salga una discusión de control un día de esto ¿me entiendes? que no se vaya a ver ninguna de los talentos afectados imagínate, tú lo sabes ¿qué pasó con Amelia y Vitaly Sánchez el año pasado aquí? pleito sangre ¿me entiendes? se dieron o sea, se afectaron físicamente hubo violencia física eso a mí no me gustaría que pasara en ninguna de nuestras compañeras no me gustaría como yo tengo el rol aquí que a mí me acusan de todo sobre todo los seguidores a mí sí me gustaría hoy aprovechar ya el segmento para terminar el programa de hecho que no necesita ningún tipo de animadversión entre tú y Candy pues esto es un show de radio la gente lo percibe como un show miren cómo recibimos aquí tanto testimonio de gente que sigue este programa que es enfermo con nosotros y es enfermo con cada una de ustedes o sea pero tampoco quiero que ustedes se limiten que esto es un show vamos a dejar la sensibilidad fuera de la fuera de la puerta pero también los irrespetos o sea, ambas cosas porque por ejemplo fíjense como yo tengo licencia para a veces sonar hasta morboso insinuarle cosas a ustedes yo quiero que alguna diga Robben me irrespetó yo le meto todo ahora yo tengo la capacidad para meterle todo quizás son los años de experiencia este show lo permite todo pero también dentro del todo hay sus reglas y sus cositas entonces si me gustaría por ejemplo ya para para culminar que entre tú y Candy como que no se pierda la dinámica porque de hecho mira ustedes están sentados uno al lado de la otra fíjate como un día por cuestión de iluminación decidimos reubicar y poner a Denise allá y mira como ustedes cuando se sentaron ahí nunca y tú sabes una cosa a mí me estaban proponiendo cambiar de silla y yo dije no porque me voy a cambiar de lado de Candy ¿por qué? no yo me voy a quedar en mi silla ¿qué silla te propuso a ti? no me propusieron cambiar no me dijeron cuál tú quieres cambiar de silla yo pero ¿por qué? tampoco hay que exagerar y a ella le gusta esa silla de ahí por su iluminación y a mí me gusta mi silla ¿quién era que estaba allá? ella estaba Candy aquí estaba Candy y yo estaba en el medio y Yulay estaba en la esquina ¿verdad? Yulay estaba donde está Candy hacia el lado mío o sea que Sandra y Karo son las que se mantienen en las sillas iniciales sí, sí, sí cuando llegue el invitado yo me voy ahí Yulay viene aquí mira nosotras somos las que no me vemos que a mí me cambiaron porque quisieron cambiarme porque esa es mi silla favorita porque ahí te veo más de frente de cerca y lo puedes opatear mejor ¿verdad? o sea Yulay a mí me dolía el cuello la primera semana pero ya como que ya el cuello mío se dobló Candy ¿usted ha llamado Santiago algún día? para zarar mira yo tengo algo que yo estoy donde quiero estar y ni por el diablo me quedo en ningún lugar que no soporte a nadie ahora hay un sistema que la gente tiene que conocer a Candy la gente tiene que aprender a interactuar con Candy la gente tiene que decir el personaje exactamente yo sería incapaz de que una de mis compañeras pasara un mal rato por mí porque como se lo digo en público se lo digo a sola cada una de ni mira puedo hacer esto Sandruchi sigue como tú estás me encanta como tú eres ay Yulay me encanta es cómica yo no tengo doble cara Robert entonces lo que pasa con Karol en esta nueva temporada que me he dado cuenta que tiene una ñoñería hasta allá una de las que más me conoce entonces yo estoy al lado de Karol y yo tengo que cohibirme para decir una palabra para pensar de que a ella no le moleste porque ahora todo lo que yo digo a ella le molesta yo no tengo problema con ninguna de estas chicas la quiero mucho he aprendido como a a la convivencia se me hacía muy difícil en mi primer tiempo porque nunca he hecho este tipo de trabajo nunca he llamado a Chari para dar una queja que Chari puede salir nunca he llamado a Santiago para dar una queja yo no le doy queja a nadie porque el día que yo me pare de aquí y yo diga no vuelvo ni por el diablo vuelvo no vuelvo tiene que volver no vuelvo no vuelvo me voy también usted no me va a decir a mí que yo estoy aquí al lado de esta silla donde yo hago coro donde yo hago chelcha que yo no quería estar aquí que a mí me pusieron por la iluminación porque yo estaba ruling allí en aquella esquina con aquella lo que el diablo yo estaba ruling que me hacía mi coro con esa yo estaba ruling me cambiaron por la iluminación por eso porque pediste que te cambiaran pero no porque quería estar al lado tuyo por la iluminación y tú sabes de quién fue esa sugerencia de usted Chari y Santiago porque un día yo estaba viendo el programa y yo dije hay un tema y Melvin me explicó con el ingeniero me dijo mira hay un tema momentáneo porque esta cabina se reestructuró Caro lo sabe por esta nueva temporada y fue como una prueba bueno eso fue así quiero finalizar algo yo nunca estoy en un ambiente que mi energía no me fluya y no me sienta bien Caro entiende que yo le caigo que ella me cae mal y que usted ve esos memes que yo subo en mis redes que ella está al lado de mí yo lo haría no con ella sino con cualquiera porque ese es mi contenido me escribes y que yo te caigo mal yo te hago y digo Carol deja de escribir que tú a mí no me caes mal el día que tú me caigas mal a mí tú lo vas a ver inmediatamente lo menos que yo quiero es problema con ninguna de mis compañeras ahora si no aprenden a entenderme a conocerme todo va a ser difícil porque esto es un show no 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 es un show tú sabes quién a mí esto es un show le pregunté ayer ¿vieron la entrevista completa? le pregunté ayer ¿vieron la entrevista completa? yo sé que no vieron la entrevista completa yo no la vi completa yo sé que no la vi honestamente porque yo hablé lindo de Denise yo hablé lindo de Sandra yo hablé lindo de Yulay yo hablé lindo de Caro yo hablé lindo de usted entonces yo vi la entrevista completa entonces ah entonces porque tú dijiste que no que tú dijiste que no había un mundo ficticio y yo puse el corte yo vi la entrevista completa y no te tocaba no le tocaba destapinar como lo hizo ayer no le tocaba fue a mí que usted me preguntó fue a mí que ella me preguntó tú me entiendes entonces si Caro y yo tenemos un problema que estamos discutiendo aquí Yulay a ti no te llamaron Sandra a ti no te llamaron Denny a ti no te llamaron porque eso lo está resolviendo Robert yo le doy un abrazo a Caro porque yo no soy rencorosa a mí no me importa eso yo lo que vengo aquí a hacer coro a montar pilas y a meter mi contenido fin yo no tengo problemas personales aquí con nadie antes de escuchar a Yulay que Caro va a puntualizar algo porque ya vamos a cerrar discúlpame quiero hacer un paréntesis yo me he llevado una gran sorpresa aquí en esta temporada de Sandra ¿por qué de Sandra? porque Sandra yo la conozco siempre he sido un admirador de ella yo también siempre 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 pero Sandra cruzó por Sin Filtro en una temporada y fue una temporada donde Sandra ni conocía la mecánica de las radios bueno y Sandra ella se quitó sin embargo quedó también a nivel de los ejecutivos que la recontrataron a mí me ha sorprendido como Sandra se ha montado a hacer un show y la que yo quizás más podía poner en duda oye bien y de hecho de hecho ya lo de Denise y hablar de Denise es una cosa que estaría de más yo hablar de Denise de mi relación con ella Yulai es una vaina que es un producto que está en el mercado que de Yulai no hay que hablar porque es un producto Sandra Berrocal se ha montado primero el nivel de disciplina con esa tipa a la hora que llega aquí que es una vaina que ya tú sabes y como que no ha existido de hecho han pasado algunos temistas en torno a ella y yo no me he atrevido a ponerlo como contenido cosas muy bajas gracias pero la tipa ha venido aquí con una actitud de hacer un show gracias que de verdad de verdad y mira que Sandra para mí que era oye veo una imagen de que era impulsiva de que era agresiva Sandra es una locotrona mira como yo tengo la licencia me ha sorprendido que ha hecho un show que pasa que Caro por ejemplo tiene más experiencia que Sandra mediáticamente a nivel de comunicación Sandra Caro tiene un tema de personalidad de ella que eso no se negocia es tu carácter no hay forma humana no no ya cierro pero yo estoy seguro que ustedes de las dos pueden dar más de ahí por ejemplo extremadamente orgulloso de todas estoy y mi gran sorpresa ha sido Sandra mi gran sorpresa de todas déjame decir algo antes el otro día ustedes saben porque lo vivieron aquí hubo un episodio entre Sandra y mi persona y yo inmediatamente que supe que a Sandra no le gustó y que le afectó yo dije yo me quedé hasta callada dejé que Sandra se desahogara y después de eso dije conchale a ella no le gusta eso que hice inmediatamente dije yo no puedo continuar haciendo eso porque sé que a ella no le gusta y que le afecta entonces si hay alguna de nosotras que sabe que hay ciertas cosas que no le gusta y le afecta señores no podemos meter el dedo en esa llaga hay que respetar a la otra persona si por ejemplo a mi no me gusta que aquí mis compañeras aunque lo digan afuera aunque lo digan en otro programa aunque lo digan en la calle a mi no me gusta que me pongan sobrenombre porque yo no le pongo sobrenombre a nadie respétenme eso es mucho pedir no Robert yo no puedo venir aquí a decirte a ti no se que cosa y ponerte sobrenombre no se que no entonces Candy dice que eso es un show de pronto ya me hizo un sobrenombre imagínate tú yo devolverle para dar tu sobrenombre ese tipo de dinámica yo no quiero hay otras chicas que ya tienen un match bacano mira por lo menos Candy y Sandra se entienden bacanísimo y se ríen de las cosas que se dicen ya ellas se entienden a mi no me gusta a mi no me gusta también sé que hay talentos aquí también desde el grupo que no lo han hecho públicamente en el micrófono pero cuando sale le ha jalado a gente y dice mira esto no me gusta que me lo diga la otra perfecto chévere eso ha pasado también aquí entonces si mi amor ha pasado o no ha pasado entonces yo no soy ñoña lo que pasa es que cada persona es distinta y cada persona que hay cosas que no le gusta que le incomoda que les duele hay que respetar a la demás persona a mi no me gusta que me digan vulgaridades no me gusta que me digan cuero no me gusta porque yo no se lo digo a nadie y tampoco me gusta que me pongan sobrenombre y yo quiero Candy y las demás compañeras que desde el momento de hoy se me respete eso para yo trabajar con tranquilidad tu personaje te lo respeto te admiro tu personaje eres una show woman chévere te queda pero que tu personaje no me lastime a mi ni me maltrate es lo único ya sin embargo no me gustaría que existan cohibiciones conmigo no entre los taleres porque aquí la única la única que no puede ser es Candy porque si Candy dice tú eres una rastrera en relajo como yo lo digo duele mira cuero duele como dice cuero a mi todo el mundo me dice de todo aquí yo relajo y le permito a todas las muchachas que me digan de todo a mi aquí y yo no me siento mal por ella yo no me siento mal pero que Carol tú tienes una educación y tú tienes una cosa respetame mi educación respetame mi forma mi vida linda yo te respeto todo lo que tú quieras porque mira a mi no me interesa desde que hiciste tu show ahí si te saqué y dije no pero que esta tipa no es real es que tú no eres real tú no eres real va real imposible tú no eres real yo te escribí yo te escribí directo aquí empiezo a hablar empiezo a hablar empiezo a hablar para que vea que tú no eres real eso es lo que pasa Robert cuando se vuelve como agresividad la cosa no me gusta deja mira quédate ahí porque deja de estar diciéndote que esa es otra cosa la agresividad la vulgaridad yo nunca he golpeado a una persona yo nunca he golpeado a una persona yo nunca le he brincado encima a nadie es una mujer muy de amor muy de decirte que linda que linda tú estás mira Neni mira Sandra que chula loca mira Yulay la chiva y yo no veo que ninguna de ellas me dice nada entonces ok usted no quiere ningún tipo de vaina conmigo tampoco me interesa y yo hago mi trabajo normal pero lo que no podemos si es porque no porque ella si puede machacar y meterte los pelos para adentro pero espérate ella si puede decir y ella si puede hablar y ella si tiene pruebas que te he dicho algo sácame un corte mi amor cuando yo te he dicho una vulgaridad sácame un corte mi reina cuando yo te he puesto sobrenome amor mío no justifique lo justificable no defiéndelo indefendible mi amor hermoso pero no vamos a darle el gusto a quienes están apostando a la división de este magnífico equipo ya apunto yo estoy muy bien acepto y respetaré a todas mis compañeras y es como lo dije el día no quiero entonces que ninguna utilice ningún tipo de relajo conmigo no 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 lo mío es relajar porque mi no 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 si ustedes se fijan de los contenidos de la manera como que que Robert a veces le mete para los del blog para las cosas eso es eso es lo único que yo he hecho cuando no un contenido que tiene que ver conmigo es agregar porque somos un equipo no es que el contenido de Sandra el enfoque es Sandra y yo no puedo opinar claro pero el contenido es la marca yo soy hay que pensar sin filtro yo soy una mujer de Dios yo a mí lo que me gusta es divertirme sin hacerle daño a nadie si le puedo hacerle un favor a cualquiera de mis compañeras que me llamen Candy estoy ahí si usted ¿tú crees que tú una persona tiene que porque tú le digas que es pitufina porque tú le digas que es un palumpa una cosa bonita porque es algo bonita está bien yo se lo respeto ok ok te dije que se lo respeto pero eso es algo feo ok pero óyeme una cosa yo voy a proponer es una muñequita bonita yo voy a proponer yo voy a proponer en una reunión y lo voy a hacer aquí yo no voy a venir a ninguna reunión porque yo estoy harta de esta mierda de que yo no yo no me metí a un trabajo para cada vez que yo abro la boca una gente está me diciendo a mí que tú 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 no no yo no me estoy muriendo de hambre y todo el mundo lo sabe que yo estoy aquí porque a mí me gusta este coro a mí me gusta el coro de lo que yo estoy haciendo pero discúlpame entonces ¿cómo ustedes pueden arreglar la situación? a mí me gustaría saber tú sabes no se va a arreglar nada caro brito no tiene con quien pelea y quiere pelear conmigo si no dice vital y nadie le pone atención ahora quiere decir candy conmigo never y conmigo no ya eso está complicado ¿qué les digo? no hay que pasar nada ¿por qué tiene que haber un problema entre nosotros que tenemos que estar unidas para que otros ridículos estén hablando de nosotros por fuera ¿por qué? si usted me puede decir a mí mira esto y esto y esto y esto no 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 yulay yo relajo con usted ¿qué usted me dice? chévere yo relajo contigo sandra yo te llamo usted sandra mira mi amor me gusta mucho lo que tú estás haciendo y cómo tú lo estás haciendo dice sí o no neni pasa algo dije algo mal pero ahorita yo te llamo y tú me dijiste de todo y yo te dije mira coño mandame lo único que no le digas no le digas está bien yo le dije que se lo respeto candy pero tú sabes lo que pasa pero ella sí puede decir me cuero a mí tú no ya no te va a decir así ya no ya ahora no me va a decir eso ok señores esto es un show para nosotras fluir hacer cosas que la gente no se atreve a hacer esto es un show no para tener enemistades porque yo no me metí en ningún lugar para tener enemistades yo soy anti enemistades esto es para fluir tú sabes que es lo que me das que ustedes lo que me das ya tú sabes das das que ustedes tienen muchos años conociéndose ¿entiendes? entonces no entiendo pero mira que nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua es de estupidez porque mira por ejemplo yo relajo mucho con neni y yo le digo te voy a quitar coqui yo te voy a quitar coqui si un día neni me dice Yulay no me menciona coqui ya yo no le menciono a coqui ya y ya y seguimos y ahora y ahora que ella se fue de ahí me voy yo me voy ella no no ¿eh? pues yo no vengo y me voy mi amor con un resort que tengo que meter yo no vengo no no está tranquila tú entiendes ella tiene su drama ella tiene su drama es drama que ella tiene pero ante el mundo se lo estoy diciendo yo que yo la conoco yo la conoco no tiene con quien pelear y quiere pelear conmigo con la menos que tiene que pelear porque yo si soy un ser humano bacano y ella lo sabe ustedes son guerreras o sea que esto vaya yo estoy cansada de guerrear pero yo creo que no nos cae diría mal una reunión yo no vengo para ninguna reunión porque yo no soy relajo de nadie Candy Candy tú te pones así pero tú sabes que en realidad tú tienes toda la voluntad de arreglar porque tú no eres así la realidad usted mide ahí que tú usted mide ahí espérate Candy Candy a que ella diga Candy tú realmente tienes el 50 gallo y 50 de vulnerabilidad también ponle un 80 a vulnerabilidad a los murran y la vida ponle el diablo eso es porque yo sé que tú tienes la intención yo ni peleo yo nunca le he dicho a una tipa te voy a dar una galleta nunca he dado una galleta yo soy una muchacha que es un show pero entonces trata de sacar esa parte para que ustedes puedan mediar es que yo no puedo ser lo que otra persona quiere que sea Carobrito quiere que yo me ponga aquí como un mojón no 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 pero mira pero mira para ella robarse su show porque cuando ella siente que le están robando su show se pone mala no pero mira no la conocen pero no pero yo no creo que sea no pero Candy también ha dinámica con las demás también yo hago mi dinámica con ella yo no tengo problemas con esa muchacha ni lo voy a tener Sandra ni lo voy a tener Sandra aguanta todo esa aguanta todo ni lo voy a tener y me tiran no que que Luis que yo hago dale Yuli nenito y te escribo není pasó algo no y como voy a estar al lado de una persona que quiera tal y que como en una pose de que que ella es que se yo que no señores no y todos los seguidores de ella escribiendo mira eres muy vulgar eres muy esto entonces me dejo de ella y ella no aguanta lo mío no amor y paz no pero espérate Robert tú tienes que interceder en eso de verdad aunque sea que ustedes se junten para que tú puedas mediar yo no me voy a juntar con nadie porque yo soy Candy y sé lo que estoy haciendo ella que agarre su pasaje vaya para Colombia donde ella quiera fue un placer compartir con todas ustedes mi querida Candy Flow también mi querida Caro Brito Yulay Piña Denisse Peña Sandra Pedro Car y el señor que me prepare un micrófono de esos que tienen el nombre que me mande para la calle que cuando haya Robert Sánchez esto fue Radio Show Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica Sin filtro Radio Show Tú lo vas a ver